Andrés todos los días toma un bus durante una hora para ir al pre-universitario. Juliana solo tiene que tomar su computadora e ir a su escritorio. Andrés tiene que cargar pesados libros. Juliana solo debe dar un clic. Andrés obtuvo 700 puntos en su examen. Juliana 915. Ahora puedes ser como Juliana preparándote con nuestro curso completo ser bachiller. Ten acceso a simuladores idénticos al examen, clases en línea con profesores especializados, miles de ejercicios de práctica y más. Del 13 al 20 de agosto aprovecha nuestra promoción. Iniciamos clases el 27 de agosto. Más información en www.cuestionaries.com. Slash ser bachiller.